El otro contra un árbol, el otro contra un árbol, yo ahora mismo. El otro por un precipicio, muerto, ya viene, ya viene, ya viene, lo estoy viendo, eh. Se viene. La magia de los cacos inalámbricos, y eso pasa con... Cuadra kill. Pero si yo no estoy con vosotros. Tío, pues se le ha pegado. ¿Ves? Oh, 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 que voy yo, que voy yo, me cago en Dios. Me muero. Tarifa, ¿has muerto? He muerto, yo he muerto. Y creo que Jacobo también. ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy muerto? Nos hemos caído por un precipicio. Es que lo veía venir, chaval. ¿Qué vives? Escúchame una cosa, lo veía venir de una manera que flipas. ¿Qué vives? Qué putos anormales, colegio. Es que tío, es que se os ocurra vos. Siento esto, pero tengo que hacer. Tontos. Tontos. Espera, ¿veis las marcas de muerte? No, seguís aquí todavía porque, bueno, por lo menos me marca que estáis ahí todavía. Madre mía, estáis con el cuello retorcido, tío. ¿Qué dices, tío? No me lo creo. Apoto se ha matado también, ¿no? ¿También? Supongo, iba conmigo. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias.